La mano está en diagonal, porque cuando me apagas y estoy aquí, esta mano entra en diagonal. Percibe que todo esto está bien por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí, es más peligroso. Entonces esta oreja, cuando va a su, percibe, aquí entra la parte 40 segundos. Por eso, atáculo aquí. Eso, aquí. La mano que me apagas. Esto. Aquí, 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 aquí. Pistar aquí. Eso. Eso, así es. Eso. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Estás viendo la misma técnica con la policía?